Luego de una serie de denuncias a nuestra redacción de la excesiva cantidad de perros callejeros en el centro de Berrios a Balchiapas, las cámaras de Star TV se trasladaron hasta este municipio que se encuentra a escasos 20 minutos de la capital chiapaneca. Al llegar al lugar realizamos un recorrido por las principales calles donde nos percatamos que efectivamente existe la presencia de una jauría de perros en pésimas condiciones. El lugar con mayor presencia de caninos es el parque central y el interior del mercado municipal. En el recorrido pudimos platicar con algunos locatallos que expresaron su inconformidad ante esta situación que no solo es un foco de infección, sino que además en algunas ocasiones estos perros han sido bastante agresivos. Locatarios afirman que han realizado escritos al ayuntamiento municipal dirigidos al presidente Joaquín Cebadúa Alba y como respuesta han obtenido absolutamente nada. Ya metimos hasta escrito en la presidencia. Pues aquí queremos un aseo, porque aquí pura perrada entra. Pura perrada entra. Y aunque lo vean echado en sus puestos, no hacen nada. Ahí lo tienen. No sienten la pestilencia. Aquí no va entrando, aquí lo corremos con agua. Sí, la otra vez pues lo agarañó una señora, lo mordió. ¿Qué dicen? Nada. Solamente ellos porque no les avisen. Aquí ya metimos una solicitud con el presidente, pues no hay nada. No, toda la perrada anda, pues aquí afuera, que lo vean que entra. Están las cuidadoras ahí, no. No hacen nada. En el área de la carnicería de este mercado, se llegan a juntar hasta cinco perros que obstruyen el paso a los clientes. Situación que genera pérdidas para los locatarios. Hay bastantes perros. A veces hasta cinco están aquí tirados. Sí, sí, este... Es feo porque la gente quiere pasar y se hacen a un lado con miedo, con temor de que les vayan a morder. O lo pueden pisar también, pues a veces no son agresivos, pero si los pisan, pueden morder. Pero no sé si... Si qué pueden hacer, pues, si los pueden agarrar para llevarlo a una... A un lugar, pues, donde los mantengan. Por otro lado, Ana Ruth Hernández, locataria de una cocina económica de este mercado, afirma que sus clientes también han sido víctimas de estos caninos y que la higiene se ve obstruida por este mismo tema. Es cierto, acá adentro siempre se mantienen los perros. De hecho, hay veces que como ahí están los clientes, se atraviesan y ladran y pueden morder a los clientes. Y los niños que andan ahí a veces jugando, han tropezado con ellos. O sea, es necesario, puede ser que no haya perros. Por higiene, acá porque es cocina. O sea, y por los clientes que les puede pasar algo. Camino a la presidencia municipal nos topamos con otro perro que aparentemente tiene rabia. Situación que genera temor y riesgo a la población de Berriozábal. Es algo riesgoso, pues, para todo tipo de personas, los niños, los adultos, porque esos perros no sabemos si están vacunados o yo qué sé, la rabia. Y así como está la situación ahorita, o sea, por un perro puede morir un niño o una persona de la tercera edad, o no sé. Con la intención de conocer qué está haciendo el ayuntamiento ante tal problemática, acudimos al interior del ayuntamiento en donde carecen de información e incluso no saben cuál es el área encargada del tema. Después de unos minutos nos atendió una persona de nombre Blanca. Sin embargo, tampoco tuvimos éxito, pues nadie de los encargados de temas de salubridad y mercado se encontraba al interior de este recinto. Para Estar TV Noticias